La verdad es que los objetivos son importantísimos, creo que ya todo el mundo sabe que no es una broma, que estamos hablando del futuro de nuestros hijos, de que haya o no futuro digno, de que podemos encontrarnos con serios problemas en la industria, en la agroalimentación, en muchos temas si no afrontamos bien el cambio climático. Entonces hay un bloque muy importante de adaptación, hay otro de mitigación y luego hay otras medidas, como por ejemplo esta que quizás es la más famosa, que es la creación de una empresa pública, porque en Aragón ya generamos muchísima más energía de la que consumimos ya tenemos hace muchos años la generación de energía limpia en todo el Pirineo, se nos ocupó el territorio del Pirineo para esos altos hidroeléctricos, ya pueden ser públicos, con lo cual ya podemos obtener los beneficios de esa generación, ya no hace falta que esté en manos privadas, no hace falta dinero para hacer nuevas inversiones y por tanto creo que sería una torpeza que la administración pública no asuma esa gestión y por tanto los beneficios, no tanto económicos, que también los hay, sino sociales, del poder ofrecer a nuestras empresas, a nuestras ciudadanas un recibo más acorde, no lo que estamos viviendo estos días de ese mercado, ese libre mercado, lo que hay que hacer es pujar porque no son ONG, son empresas y buscan el beneficio. Entonces la administración pública tiene eso que no tiene por qué buscar el beneficio económico, sino el beneficio social y esa es la gran diferencia, el poder tener una energía pública que tú a la empresa que quiera venir o la que ya está, pues la puedas ofrecer una energía desde lo público más barata y más asequible. ¡Gracias!